¡Qué pesado el fantasma del payaso Caocita, compadre! ¡Cómo nos malogra el emprendimiento! Sí, hombre. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Felizmente el Carmelo ya está avanzado y pronto volverá a surcar sus improvisadas rutas. Pero ¿y mientras tanto? Bueno, ya le pedimos billete al narizón. No creo que quiera soltar más, ¿no? Oye, un toque, un toque, compadre. ¿Qué? La Charo quiere que saquemos el ataduto de la Jato, ¿no? Sí, pero no lo vamos a votar y mucho menos regalar, ¿no? Lo vamos a ofertar. Ahora sí, compadre, a esperar a los interesados. Espera, voy a abrirlo para que se pueda apreciar el interior. Se puede enfermarlo, claro que sí. ¿Pero en qué momento? Esta sí fue la última broma del payaso Caocita. Recemos por su alma. Qué raro que a Astora nadie llame preguntando por el cajón, ¿no? Ten paciencia, compadre. Lo acabamos de poner. Oye, Pepe, ¿te has dado cuenta que somos muy buenos para los negocios? Todo lo que hacemos funciona. El micro, la piscina, el turismo vivencial que hiciste en mi ausencia. Sí, sí, sí. Tenemos buenas ideas, pero las circunstancias nos han jugado en contra, compadre. Sí, pues. ¿Tendremos mala suerte? Puede ser. Debimos decirle al chamán que nos pase el huevo. Franco. Oye, deberíamos hacer un emprendimiento más ligado a la industria del entretenimiento. Algo relacionado con la chela. ¡Claro! Ese es nuestro capo, compadre. ¡Sería un éxito! Sí. Pero escúchame, el problema es el capital inicial. Tienes razón. Compadre, felizmente somos solteros y no tenemos hijos, porque si no, no tendríamos ni para la chela. Tendríamos que trabajar el doble, incluso el triple, compadre. O vender el riñón. Fácil. Bueno, aunque dicen que un hijo llega con un pan bajo el brazo, ¿no? Bueno, yo no le tengo paciencia a los chibolos. Con las justas a Junior. Ah. Oye, Pepe, ¿y a ti te hubiera gustado ser papá? No sé. ¿Tal vez? Mira que yo te voy a poner, mira que yo te voy a poner, por favor. Oye, Javier, una pregunta. La que quieras, mi amada. ¿A ti te gusta el fútbol? Ay, yo no aprecio los deportes de contacto, me ponen nervioso. ¿Sabes qué prefiero? El ajedrez. En el colegio jugaba y era muy bueno. Pero me lesionaba mucho. ¿Te lesionaba jugando ajedrez? Se me desgastaban las muñecas. Ah. Nunca ha sido un espécimen normal. Pero, volviendo a tu pregunta, ¿por qué mencionas el fútbol? Ah, es que le he agarrado interés. Ay, espero que no estés pensando en practicarlo. Es violento y peligroso. Si quieres practicar un deporte, te puedo sugerir las chapadas. ¡Javier! Era bromita. Ya, ya. Mejor concentrémonos en estudiar. Y las chapadas, ¿entiendes? Sí, 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 entendí. Y la muerte. Inyectables. Entonces, primero está la administración parental. Yo voy. Sí. Señora Felicia, adelante, ¿cómo está? Gracias, Yuli. Madre querida. Te traje tu chalina porque está haciendo frío. Mi Javiercito siempre ha sido muy sensible a los cambios de clima. Y se me enferma rapidito. Se me llena de mocos, se inflema todo el año. Mamá, creo que Yuli no necesita tanta información. Ay, lo siento. Bueno, me voy y solo vine para eso, ¿ya? Como te decía, compadre, lo importante es no pensarla mucho. Buenas, buenas. Buenas. Mamita. Ellos son los tíos de Yuli. El señor Pepe y el señor Tito. ¿Tú eres? ¿Mamita? Mamita. ¡Mamita! ¡Señora Felicia! Oye, compadre, ¿se desmayó el vértice o me apareció, ah? ¿Ah? No, no, que va a ser, no, no, no. Mamita, no me dejes. Ay, chicos, el joven ya va a salir el... ¿Qué pasó? La mamá de Javier se desmayó. Traigan alcohol, algodón, rápido. Sí. Tito, muévete. Pepe, muévete. Ah, sí, sí, sí. ¿Se murió? No está respirando. ¿No respira? No, no. ¿No? Sí. Total, respira o ya tiró la pata. No. ¿No qué? Va a estar bien. Acá está, acá está. La cosa, rápido. Rápido, rápido, rápido. Eso le va a hacer bien. La voy a reanimar. Acá. Está despertando. ¡Mamita! ¿Qué pasó? Se desmayó de la nada. Me tengo que ir. Sí, sí, ya me voy acordando. Me tengo que ir. No, no, señora, no se puede ir. Usted acaba de tener una descompensación. Quédese, por favor. Sí, mamita, mejor tómate algo y luego te vas. Bueno, sí, está bien. Pero de ahí me voy. Sí, más bien voy a ir por una mazanillita bien cargada para que se sienta mejor, ¿sí? Muchas gracias, bueno, que no quería incomodar. Pensé que te perdía. Ay, están tristes o contentos. Voy a por la mazanilla. Sí. Oye, compadre, ¿qué tienes? ¿Estás palio? ¿Yo? Es que me asusté feo. Felizmente ya todo está bien. Sí. Joven, ¿sí es triste? Una decepción amorosa no es el fin del mundo. Yuli, ¿vamos a volver a tener esta conversación? Sí. ¿Por qué no se pone a ver fútbol? Eso siempre lo anima. Yo no le encuentro el sentido a ese deporte. No diga eso. El fútbol es su pasión. Mucho más que la españolita es... Perdón. Yuli, déjame solo, ¿sí? No. Yo sé que si usted estaría en mi lugar, usted también me insistiría. Joven, confía en mí. Por favor, ya, levántese. Prende su computadora, vamos a ver el partido. Yo lo acompaño. Ya, de una vez, ponga la computadora. Ya, ya está bien. Voy a ir a hacer canchitas, ¿sí? Ok. ¿Cómo van? Empezaron bien. Bien. Casi igual, ¿no? Ese es el otro equipo, Yuri. Ah, disculpe, joven. Es que yo no sé muchas cosas sobre fútbol. A las cositas veía a mis amigos jugar en recuay. Bueno, tú tienes que ir por mi equipo, el Barça. Ya. Siéntate. El Barça es ese equipo que tiene azul y rojo. Ajá. Ah, ok. Sí. Recién empieza, ¿no? Sí. Qué bueno. ¡Qué buen pase! ¡Pase filtrado! ¡Gol! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Si la pelota entró? No, es que está en posición adelantada. Posición a... ¿Qué es eso? Posición adelantada es cuando le dan un pase a un jugador que está entre el último defensa y el... ¿Y eso no vale? No, a no ser de que, bueno, la pelota esté por delante del delantero o si es que la toca alguien del otro equipo. Qué complicado. No, en verdad es súper simple. Mira, te enseño. Voy a poner pausa. Acá ves que está un jugador y le dan el pase y ves que está pasando a los defensores. Posición adelantada. No vale. ¡Ah! Claro, yo ya entendí mejor. Está interesante. ¿Cómo, canchita? ¡Un lazo de Messi! Increíble, fabuloso y real. ¿Te gusta el fútbol? Ah, reciéncito. No sabía que era tan entretenido. Ya que ese debe ese repentino interés. Ah, es que me mandaron un video de Messi y no sabía que era tan bueno. Pero si quieres lo pago. No, qué ocurrencia, chica. Tú sigue disfrutando. Yo voy a descansar. Buenas noches. Buenas noches, Tere. Nadie puede pararlo. Para, para, es de otro planeta. El 10. El mejor del mundo. Y de pronto llegaste a mi vida. Iluminaste mis días. Y de pronto llegaste a mi vida. 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 Y de pronto llegaste a mi vida.